¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos, amigos, nuestra conversación con el Dr. Enrique Salas Romer, el es nuestro invitado en el programa de hoy. Y, Dr. Salas, usted hizo una referencia somera, hace un minuto, sobre su estancia en el exterior y un poco el por qué está fuera de Venezuela. Pero me gustaría porque sus detractores, no solamente en el Estado, sino en todo el país, a veces se aprovechan de, quizá, que usted no anda haciendo alarde de lo que le ocurre, simple y llanamente se comunica con Venezuela cuando usted lo considera necesario y entonces dicen que se fue del país. Sería bien interesante, y así lo considero, que usted conversara en este momento con los venezolanos y le dijera por qué Enrique Salas Romer está fuera de Venezuela. Bueno, yo estoy en contacto con Venezuela, Carlos, a diario, pero, pero, lógicamente no puedo regresar porque ni siquiera pasaporte tengo. Yo salí con Raisa, mi esposa, nosotros teníamos la costumbre, como tenemos varios hijos que viven en el exterior, y yo cumplo año en abril y ella cumple en junio, de pasarnos dos meses, tres meses, para celebrar nuestro cumpleaños con aquellos que veíamos menos. Y salimos el 14 de abril, para acá, del año 14, y dos meses, tres meses después, me metieron en una lista de conspiradores junto con Gustavo Tarres, junto con Diego Arria, y con algunas personas que yo incluso desconozco, en mi caso vinculándome con María Corina y con Pedro Mario Burelli, y, en fin, por supuesto, hemos tenido de vez en cuando algunos correos que ellos intervinieron. Pero la acusación concreta era que estábamos conspirando para, no sé si era un magnicidio, para derrocar a... No, un magnicidio, un magnicidio. Un invento que, bueno, Fidel lo hizo como 20 veces, y también Chávez y Maduro también lo han dicho. Pero la estrategia de ellos era sacarnos de circulación a todos, bien sea poniéndonos presos, como es el caso de Leopoldo y de Ceballos, inhabilitándonos, como es el caso de María Corina, y ahora de Capriles y de Guarulla, o mandándonos al exilio, para que no existieran en el país referencias distintas al gobierno. Es una estrategia muy clara. Si hay un desierto y ves una sola palma, tú dices, bueno, ahí está el oasis, ahí es donde hay agua, solamente allí puedo ir a brevar. En cambio, si hay varios, bueno, la gente va a recurrir a uno o va a recurrir a otro. Ellos querían ser el único oasis en un desierto, en el desierto venezolano, y eso obedece a la estrategia y es la razón por la cual yo estoy fuera. Pero bueno, desde aquí se puede hacer bastante, ¿no? Y créanme que estoy haciendo bastante. Fíjense que usted decía al principio de nuestra conversación que había tenido un comentario con su esposa, en el que decía, creo que fue con su esposa que dijo, en el que decía que veía sangre en el futuro de Venezuela. ¿Eso cómo vino a la mente? ¿Fue un sueño? ¿Fue algo que pensó o una conclusión a la que llegó por el conocimiento de la historia, de lo que había vivido el país y de lo que era quizás la temperatura de la nación justo en ese instante, en el que estaban quizás comenzando a revolverse las cosas? Mira, yo realmente no sé cómo ocurrió, porque yo soy un estudioso, un analista profesional incluso, de las tendencias mundiales, de las tendencias políticas, económicas, y todas estas cosas influyen. Pero yo estaba caminando un día, estaba cerca de la... Yo había estado... Yo estaba trabajando en Caracas, en una zona muy cercana a la Iglesia Corazón de Jesús, en la Avenida Universidad. Y me fui caminando hacia la Candelaria, digamos hacia la zona donde estaba la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, no sé si está ahí ahorita. Y en algún momento yo tuve como una... Yo no soy de personas que tienen visiones, pero yo vi como una visión, como si todo estaba rezado, oí ametralladoras y vi sangre. Una cosa extraña, extraña que nunca me ha ocurrido en la vida, ni soy de los que tienen visiones. Y entonces llegué a la casa y le dije a Raisa, mira Raisa, yo me voy a meter en la política, porque lo que viene es feo. Y así comencé yo a transitar desde la vida empresarial y la vida gremial hacia la vida... Primero la creación de un centro de análisis estratégico, y luego de allí, pues cuando fui presidente de la Comisión Redactora de la Carta de Maracaibo en 1980, me llamaron para que fuera diputado independiente por el Estado de Carabobo. Así comenzó mi carrera política. Doctor Sala, voy a repetir algo que me enorgullece. Yo soy de los que me ufano de contar con el privilegio de su amistad. Desde el gobierno de Hugo Chávez y muchos de los detractores, Enrique Salas Romer, trataron de crear una matriz de opinión de que Enrique Salas Romer era una suerte de oligarca intocable, de con quien no se podía hablar, que no le gustaba ensuciarse los zapatos, a pesar de que lo conocían como el gobernador de los zapatos sucios y la cara limpia. Y resulta que puedo dar fe y si de algo ha servido estos años de trabajo y he logrado alguna credibilidad entre quienes ven las cosas que hago, puedo decir que yo he conocido un hombre humano, un hombre que está cerca de la gente y un hombre que se preocupa por gerenciar para todos y sobre todo para los más necesitados y los más humildes, en Enrique Salas Romer. ¿Por qué hago esta antesala? Porque se me ocurre preguntarle al doctor Enrique Salas Romer si una vez producida el cambio, producida esta transición, el nombre de Enrique Salas Romer está a la disposición de los venezolanos para algún cargo de elección popular. Bueno, para elección popular yo no creo. Primero que no creo que haya elección popular por ahora, sino que tiene que haber un periodo de terapia intensiva para el país y yo no sé cómo lo vamos a articular, no tengo idea. Pero por supuesto, si me llaman para que sea barrendero, para que sea vigilante o para que sea lo que sea, por supuesto que tengo que estar dispuesto a ayudar. Muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno. Yo no sé, no sé, Carlos, porque uno, primero, yo no tengo ninguna aspiración concreta. Lo que sí tengo son conocimientos y una experiencia que a lo mejor es útil en alguna cosa. Cosa que le agradecemos mucho y que el país debe aprovechar de usted. Doctor, no podemos más que agradecerle que haya dedicado todo este tiempo a conversar con la audiencia de este programa y que nos haya regalado estos minutos. Carla. Así es. Muchas gracias de verdad por esta conversación. Gran abrazo. El conocimiento es mío y le radicaré un ejemplar del libro cuando salga y van a descubrir cosas que no sospechan. Por favor. Un gran saludo, doctor Sala. Saludo a doña Raisa. Felicidades por el Día de las Madres a ella y a todas las madres de su familia. Ya se nos fue. Ah, ya se fue. Bueno, el doctor Enrique Sala Romero, es muy grato conversar con el doctor Sala y yo me emociona mucho porque le tengo un gran afecto, un gran aprecio y me hace sentir de verdad que en Venezuela hay gente, él es uno más de esos venezolanos que puede hacer mucho por el país. Sí, vamos a hacer la pausa y en segundos tenemos muchísimo más. Ya venimos.